Cuando pienso en Recuerdo que contigo Conocí el amor Me sangran las heridas ¿Qué dejó? ¿Qué haré sin ti? Cuando te perdí Buscaba en mi almohada Siempre tu calor Me ahogaba Muy adentro Este dolor ¿Dónde está Mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches Sin fin Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti Me envuelve la tristeza Me envuelve la tristeza De un presente gris Me abrazo a la nostalgia Porque así Soy feliz Estás en mí Estás en mí Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo Que yo te di 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 Que yo te di